Hola niños, ¿cómo están? Hemos ido hablando sobre las épocas del Perú. Hemos hablado sobre la época pre-inca, la época inca, la época de la conquista, la época del virreinato y ahora nos toca la época de la independencia del Perú. Época de la independencia del Perú. Niños, muchos de nosotros conocemos que la independencia del Perú fue proclamada por don José de San Martín. La mayoría de nosotros no conoce cómo se desarrolló esta independencia del Perú. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de la independencia del Perú. En el Perú todavía existía el virreinato del Perú. En estos tiempos la mayor autoridad del Perú era el virrey. Durante estos tiempos el virrey era Joaquín de Pesuela. Ya siendo el virrey Joaquín de Pesuela durante estos tiempos en el Perú, había personas que se daban cuenta de que los españoles abusaban de su autoridad en el Perú. Por ello, don José de San Martín decidió proclamar la independencia del Perú. Les voy a contar cómo sucedió eso. Llegada de don José de San Martín al Perú. Don José de San Martín desembarcó en la bahía de Paracas en septiembre de 1820. Luego se instaló en Pisco, donde conversó con el virrey Pesuela. En este encuentro, don José de San Martín le propuso al virrey Pesuela para colaborar en la independencia del Perú. Pero Pesuela no estuvo de acuerdo. Ante esta respuesta, don José de San Martín se trasladó a Guaura. Esta ciudad estaba cerca a Lima. Ya don José, en la ciudad de Guaura, se encontró con su lugarteniente Álvarez Arenales para conversar sobre la independencia del Perú. Para aquellos tiempos, los españoles tenían el total dominio de todas las ciudades peruanas. En ello, don José de San Martín envió a Álvarez de Arenales a Cerro de Pasco. ¿Y para qué lo envió? En aquel lugar, los españoles estaban haciendo de las suyas con aquella población, por lo que decidió mandar a su lugarteniente para enfrentarse a ellos. Álvarez de Arenales recorrió muchos lugares del Perú. En ello, llegó a Ica. Después de haber llegado a Ica, se dirigió a Cerro de Pasco, donde inicialmente le había enviado don José de San Martín. En aquel lugar, Álvarez de Arenales se enfrentó contra los españoles, saliendo victoriosos de esta batalla. Más adelante, el virrey Pezuela fue sacado del gobierno del Perú y nombraron a José de la Cerna como el nuevo virrey del Perú. Ahora el Perú tenía un nuevo virrey. Ya siendo el virrey José de la Cerna, él decidió unirse con San Martín. Él llamó a una reunión a don José de San Martín. En aquella reunión, él le propuso a don José de San Martín ser parte de la independencia del Perú. En esta reunión no llegaron a ningún acuerdo, debido a los problemas que surgieron por el avance en la conquista de San Martín y sus tropas. Entonces el virrey de la Cerna y sus tropas huyeron del lugar. Gracias a eso, don José de San Martín llegó a Lima y proclamó la independencia del Perú. El 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima. Con la frase que ya conocemos. El Perú desde este momento es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia del Perú! Esas fueron las frases de don José de San Martín. Niños, no solo allí concluyó la independencia del Perú. Pasado la proclamación de la independencia del Perú por don José de San Martín, don José de San Martín se encargó de gobernar y terminar con su parte de la resistencia española del Perú. Viendo que muchos lugares del Perú todavía eran oprimidos por los españoles, él decidió unirse con Simón Bolívar. Don José de San Martín le propuso a Simón Bolívar ser parte de la independencia del Perú. Pero Simón Bolívar pondría sus condiciones para continuar con la independencia del Perú. Don José de San Martín, no conforme con las condiciones que puso Simón Bolívar, decidió retirarse del Perú. Don José de San Martín no podía dejar sin ningún gobernador al Perú. Ya él había avanzado con una gran parte de la independencia del Perú. Así que en una reunión con el Congreso decidieron elegir al primer presidente. El primer presidente fue José de la Riba Agüero. Ya retirándose don José de San Martín del Perú, José de la Riba Agüero tomó el mando del Perú. Ahora era trabajo de José de la Riba Agüero continuar con la independencia del Perú. En eso, José de la Riba Agüero decidió volver a llamar a Simón Bolívar. Decidió volver a reunirse con Simón Bolívar. En esta reunión, don José de la Riba Agüero propuso a Simón Bolívar ser parte de la independencia del Perú. Simón Bolívar aceptó la propuesta. Simón Bolívar, después de este acuerdo, empezó a analizar la situación del Perú. En eso se dio cuenta que habían lugares que todavía eran oprimidos por los españoles. Simón Bolívar decidió viajar a Junín. En aquel lugar todavía existían los españoles. Simón Bolívar y sus tropas se enfrentaron con los españoles que estaban en Junín. Allí se desarrolló la Batalla de Junín el 6 de agosto de 1824. En el mismo año también había otro lugar del Perú que era gobernado por los virreyes españoles. Aquel lugar era Ayacucho. Así que Simón Bolívar y sus tropas se dirigieron a Ayacucho. En Ayacucho se llevó a cabo la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. En esta batalla los peruanos también salieron victoriosos. Ya vencidos los españoles en estas batallas decidieron retirarse del Perú. Los españoles reconocieron definitivamente la independencia del Perú. Niños, para que se lleve a cabo la independencia del Perú se desarrollaron tres batallas. La primera batalla donde estuvo amando Don José de San Martín en la Batalla de Cerro de Pasco. Posteriormente de esta batalla se llevó a cabo la independencia del Perú por Don José de San Martín. Pasado la independencia del Perú se desarrollaron dos batallas importantes las cuales concluyeron con la independencia del Perú. Estas batallas fueron la Batalla de Junín el 6 de agosto de 1824 y la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre del mismo año. Muy bien niños, espero que les haya gustado la clase de hoy. Ahora yo me voy a despedir deseándoles de que se cuide mucho. Nos vemos en la siguiente clase.